Love Dead and Robots o Amor Muerte y Robots es el nuevo experimento de Netflix, una serie así la verdad bien loca, de la cual yo solamente vi el trailer al comienzo y queda así como WTF. Pero bueno, si ya viste esta serie sabrás que su primera temporada al menos tiene 18 episodios, los cuales nos llevan por un camino que tienen de todo. O sea, desde lo más hardcore que es como violencia, sangre y desnudez, que es lo que muestra el primer capítulo, hasta viajes medio fumados así en medio del desierto, y un montón de robots ahí hablando sobre cosas de la vida mientras juegan basquetbol en ciudades posapocalípticas. De todo es lo que tiene Love Dead and Robots, y de todo tipo de temas es lo que toca la serie, por eso entre tanto cambio drástico de tono y estilo de un episodio y otro, es posible que te hayas perdido o te haya quedado alguna duda en algo, por eso hoy te traigo el final explicado de todos los capítulos de Love Dead and Robots, temporada 1, de Netflix. El primer episodio de esta serie que ya empieza con todo es uno de nombre La Ventaja de Sony. En este nos ambientamos en un mundo medio cyberpunk, que es una mezcla de Pokémon con eso de poner a pelear criaturas, pero con monstruos gigantes, mucho menos tiernos que Pikachu. Las criaturas que se enfrentan en el campo de batalla son controladas por personas que las manejan desde afuera, casi como marionetas, utilizando una tecnología llamada Affinity Link. Aquí conocemos a Sony, la protagonista, una mujer que tiempo atrás fue atacada por un grupo de hombres, lo cual explica sus cicatrices, y que ahora peleaba junto a su propia criatura, de nombre Carnivore. Al llegar al coliseo de batalla, Sony es abordada por un hombre que le ofrece dinero por perder su pelea, sin embargo ella sin dudarlo ni un solo segundo, le niega el soborno y se marcha para prepararse para ganar. En el campo de batalla podemos ver, si pusiste atención, que Sony lleva varios parches en su chaqueta que hacen referencia al Reino Unido, incluso el presentador de estos combates también lleva uno con dicha bandera, lo cual ya nos indica en donde se ambienta esta historia. Otra cosa importante también, es que los tatuajes de Sony que mezclan dibujos tipo circuitos con escamas como de piel, reflejan la conexión máquina-ser vivo, que en el final se vuelve crucial en este episodio. Tras una batalla tal y como Sony prometió, derrota al campeón sin dejarse perder, por eso la chica del hombre que intentó sobornarla, se presenta para seducirla y luego matarla, revelando que al igual que Carnivore, ella también era uno de esos monstruos, con largas garras que crecen a su voluntad, casi como Wolverine. Pero aquí viene el gran giro realmente, porque agonizante, se revela que la conciencia de Sony no estaba dentro del cuerpo que conocimos, sino que en realidad estaba dentro de su bestia, lo cual hace referencia al título del episodio, que dice la ventaja de Sony. ¿Y cuál es la ventaja de Sony entonces? Pues el hecho de que cada vez que ella entraba en la arena de combate, al estar su conciencia dentro de la bestia, sus peleas son realmente de vida o muerte, porque si Carnivore muere, Sony y su conciencia mueren con ella, y el saber que cada pelea podría ser la última, le da el empuje y fuerza necesario, que usa como ventaja para siempre ganar. El episodio termina así con Carnivore asesinando al hombre que intentó sobornarla, y además a la mujer que destruyó su cuerpo humano. El segundo capítulo, titulado Los 6 robots, es un corto de un tono mucho más ligero, en un mundo post-apocalíptico, con robots pareciera medio inspirados por Wall-E. Para quienes disfruten de las referencias, la primera toma es una referencia clara a Terminator 2, ahí aplastando un cráneo, eso había que resaltarlo. En este episodio seguimos a 3 robots amigos, quienes visitan una ciudad totalmente destruida, mientras conversan sobre los extraños comportamientos que tenía la ya extinta raza humana, usándolos para responder preguntas sobre su propia existencia, ya que al fin y al cabo, los robots fueron creados por humanos. Si vas a los detalles, en una toma podemos ver un barco encertado en un edificio, lo cual nos da a entender de que en esta ciudad, hubo un tsunami que arrasó con buena parte del lugar. Esto es porque como dice el robot tipo pirámide, la humanidad ahogó sus cielos con la polución, contaminó las aguas que bebían y al final todos murieron, y ahora en el mundo no hay más humanos, pero sí siguen en pie los robots, las creaciones que nuestra raza hizo, y además un grupo de siniestros gatos que hablan con pulgares opuestos. Pero bueno, se entiende, ¿no? Este episodio habla de cómo nos estamos condenando actualmente, digo nosotros como la humanidad misma, al no cuidar el medio ambiente y provocar cosas como el calentamiento global, la contaminación y todo eso. Testigo, el tercer episodio, se trata sobre una mujer que presencia un asesinato y que acaba siendo perseguida por el asesino. Sin embargo, la cosa, luego de una intensa persecución, acaba cuando la mujer es acorralada porque ella la sigue y lo acaba matando, en el mismo apartamento donde ocurrió la primera muerte. Justo ahí además, en la ventana del apartamento de la mujer, se ve un hombre igual que el que ella mató, siendo ahora testigo del asesinato que ésta cometió. La primera interpretación de esto es que ambos personajes, el hombre y la mujer, están atrapados en un bucle que se repite una y otra vez, siendo a veces la mujer la asesina y en otras la víctima, ambos invirtiendo los roles. Pero también hay una segunda interpretación que se le puede dar que nos dice que la mujer en realidad es la verdadera asesina y el hombre que la persigue es la representación del fantasma o los demonios internos de esta mujer por su asesinato cometido. En una pantalla publicitaria de un edificio de la ciudad, hay un anuncio con una mujer muy parecida a la protagonista que dice ella se volvió loca, lo cual tendría sentido si es una asesina. Y también por leves segundos, tienes que estar muy atento para notarlo, pero a veces la cara del hombre que la sigue cambia una especie de demonio, que representaría aquellos demonios internos que la atormentan por el acto cometido, ya sabes, el asesinato. Siguiendo adelante está Trajes, es un capítulo en donde la raza humana es constantemente atacada por una especie de cucarachas mega evolucionadas a las cuales llaman DB, cosa que es bastante curiosa. Bueno, bueno, te cuento más. Resulta que DB son las letras con las cuales abrevia la unidad de medida de la intensidad acústica, decibel o decibelio. Y teniendo en cuenta que estas criaturas DB parecieran no tener ojos, seguramente se ubican y mueven por sonido, lo cual por su nombre, pues, bueno, hace bastante sentido. En fin, bueno, al diablo con la ciencia. El asunto aquí es que una especie de espantapájaros robot que el protagonista soñaba con botar, al final termina siendo lo que le salva la vida, ya que sirve como punto fijo para que este se ancle con su robot y termina ayudando a vencer a la reina DB. De hecho, una vez la batalla acaba, el espantapájaros que antes estaba puesto así todo mal y feo, adoptó una pose feliz y orgulloso, dejando en claro que fue vital para salvarles el cu... a todos. Y como último giro de la historia, se nos revela que todo esto no ocurrió en la Tierra, sino que en otro planeta invadido por estas criaturas DB, en donde habían tan solo algunos pequeños tipo domos con la población humana restante. El episodio que sigue es Vendrá por tu alma, una mirada un poco diferente a Drácula, ya que en esta adaptación, una excavación arqueológica libera a un Drácula que sorprendentemente le tiene miedo y hasta terror a los gatos. Al final, ya que no hay mucho que explicar, los protagonistas quedan atrapados con otro montón de vampiros locos, encontrando lo que seguramente será su maldito final. En el yogur que conquistó al mundo, y sí, hay un episodio que se llama justamente así, un yogur se convierte en un líder casi mundial, creando una sociedad increíblemente perfecta en donde la gente vive su vida feliz, sin muchas o ninguna necesidad. Sin embargo, en un punto de la historia, los yogures se largan de la tierra en sus naves con forma de yogures, dejando a la humanidad a su propia suerte, de un día para otro. Esto es una analogía con la tecnología, ¡ah, qué rima! Y es que en nuestro mundo actual, con cada vez más avances, muchos creen que nos estamos haciendo cada vez más tontos o dependientes de estas nuevas herramientas. Por eso, ¿qué pasaría si un día, igual que el yogur aquí, la tecnología desapareciera en nuestras vidas? Número 1, digo yo, ¡Adiós a los youtubers! Más allá de la grieta, uno de mis episodios favoritos de esta serie cuenta la historia de cómo la tripulación de una nave espacial se desvía de su rumbo, llegando muy lejos de su objetivo, por culpa de una nave gigante llamada Arcángel, que funcionaba como un controlador de tráfico espacial, así como existe el controlador del tráfico de los aeropuertos que todos conocemos. Lo importante de esto es que Arcángel es una obvia referencia religiosa, que se continúa desarrollando cuando vemos una figura de la virgen en primer plano. Además, esa misma figura es la que usa una de las tripulantes, Susie, para lastimar a la falsa Greta en el cuello, lo cual deriva en que dudando de si esto es real o no, el capitán nota que al día siguiente, al volver a despertarse, Greta no tiene la cicatriz de su herida, y por ende, algo no andaba bien, o no hacía sentido. En busca de respuestas, Tom se entera de que la nave se había desviado hasta el hogar de una criatura tipo medio araña y alienígena, que era la verdadera forma de esta Greta falsa, y la cual inducía estos tipos sueños en Tom y sus compañeros de tripulación. Despertando por un momento, Tom ve que esta criatura no solo atrapó a su nave, sino que tiene muchas otras en sus redes, pero aún así eventualmente Tom pareciera decidir vivir en esta especie de sueño a enfrentar su realidad, por lo cual se vuelve a dormir y despierta junto a la falsa Greta una vez más. La explicación de esto, y ojo al detalle, se da a entender cuando la criatura llega incluso a llorar y le dice a Tom que de verdad lo aprecia, y esto es porque a pesar de que nos podríamos dejar llevar por su horrible apariencia, esta tipo araña es bastante piadosa, y sabiendo que todos los que se debían por el fallo de Arcángel llegan hasta su hogar, y al no tener comida están condenados a sufrir y morir de hambre, ella les da una segunda opción, de pasar sus últimos días en este sueño simulación, donde al menos, aunque nada es real, podrán ser felices. Buena cacería muestra como el hijo de un cazador entabla una amistad con una criatura mitológica, luego de que su padre mata a su mamá. Es así que este joven carga con la culpa de que su padre haya dejado huérfana a la Huli Jin, así se llaman las criaturas, y la sigue ayudando escondidas. Con el mundo cada vez más moderno y todos los avances tecnológicos creciendo cada día, la magia comenzaba a irse y por ello a Jan, la Huli Jin, le costaba más y más sobrevivir. Años después, cuando el muchacho creció y se fue a Hong Kong a trabajar en los ferrocarriles, se reencontró con Jan, la cual ya por la falta de magia no podía volver a su forma de Huli Jin, y que para sobrevivir se dedicaba a la prostitución. Una noche en uno de esos trabajitos, Jan fue drogada por un hombre que tenía una especie de fetiche por los robots, y este la transformó en una robot dejando solo su cabeza intacta. Por eso, volviendo a sus sueños de trepar muros y saltar de techo en techo cuando tenía la forma de una Huli Jin, el chico termina ayudando a Jan a modificar su nuevo cuerpo, para que pueda cambiar a una especie de robot Huli Jin y cazar a los malos otra vez. El noveno capítulo se llama El vertedero, y realmente no hay mucho que explicar de él. El gran giro de esta historia viene cuando un monstruo de basura es quien acompaña a este viejo que no quiere dejar su querido vertedero, y que al final se acaba comiendo al tipo que venía a sacarlo. Fin. Mutantes es otro muy buen capítulo de mis favoritos de la serie, el cual muestra cómo un grupo de militares en Afganistán cuentan con dos hombres en sus filas llamados Dekker y Sobieski, los cuales son en realidad hombres lobo. En su misión este grupo de militares se encuentra bajo el ataque de otros hombres lobo que en una emboscada sorpresa asesina a Sobieski, obligando a Dekker a buscarlos persiguiendo su esencia gracias a su desarrollado olfato para después pelear y vengar la muerte de su amigo. En el final Dekker vuelve malherido pero victorioso y aún así recibe regaños del hombre a cargo lo cual acaba haciendo que este hombre lobo decida renunciar y darle a su amigo una última despedida bajo la luna llena. Lo que nos plantea esta historia es una analogía de cómo el gobierno utiliza a sus militares como perros con correa o sea un líder sentado en su despacho manda un pelotón completo al otro lado del mundo para pelear una guerra sin importarles si estos volverán con vida qué pasará con las esposas hijos de los que no vuelvan y al final el gobierno solo le interese que cumplan sus órdenes y ganen sus batallas o sea que actúen como perros con correas lo cual este episodio lleva un poco más lejos convirtiendo a algunos personajes Dekker y Sobieski en literalmente hombres lobo. Necesito una mano el onceavo episodio es bastante simple una historia bien al estilo Gravity en donde un astronauta se aleja de su nave por culpa de una basura espacial que la golpea lo cual provoca que quede flotando la deriva teniendo que después de algunos intentos fallidos cortarse un brazo para lanzarlo y generar un impulso que la lleve de vuelta a su nave esta historia muestra una lucha por la vida por lograr las metas una mujer sola en el espacio refleja como a veces nosotros mismos parecemos estar solos en el mundo intentando cumplir nuestros propios objetivos y teniendo que hacer sacrificios exigiéndonos al máximo Noche de pesca nos lleva junto a dos hombres de negocios quienes quedan varados con su auto en medio del desierto es así que en una noche bien fumada comienzan a tener medio de alucinaciones en mentiras no fuman como si estuviesen en pleno océano con peces y otras criaturas marinas movidos entre ellos aquí el más joven de los dos no escucha al otro y se lanza a flotar o a nadar como quieras verlo con los brillantes peces hasta que es atrapado por un tiburón que se lo devora esto hace referencia según yo a dos cosas el mito de Dédalo e Icaro los cuales para escapar del laberinto de Creta crearon unas alas con cera que les ayudas a volar y escapar sin embargo Dédalo el mayor y padre de Icaro le advirtió que si volaba muy alto el sol derretiría sus alas y caería al mar lo cual Icaro no escuchó y como era de esperarse murió ahogado por volar muy alto y caer al mar se entiende la referencia no el joven que no escucha el consejo del mayor y luego se muere pero además está la referencia misma de las etapas de la vida por un lado el joven que toma decisiones apresuradas porque no mide riesgos y se deja llevar y el hombre de más experiencia y mayor que piensa con más sabiduría también cada uno de sus movimientos el capítulo 13 se llama justamente el 13 de la suerte y nos habla de una novata a la cual se le hacía una nueva apodada el 13 de la suerte y con la cual muchos habían tenido problemas sin embargo ella ajena a esto la toma para sus misiones y logra rachas de verdadero éxito hasta que en una misión algo complicada debe sacrificar a su querida nave explotándola y ganándose el reconocimiento de todos alguna medalla honor y además una nueva nave aunque como ella dice en el final cambiaría todo por tener a su 13 de la suerte una vez más esto no tiene grandes enseñanzas creo yo simplemente te dice que no creas en supersticiones ya que el destino se lo crea cada uno con sus decisiones una nave casi maldita de mala suerte nunca le importó a Kobe ella solo tomó lo que tenía e hizo lo mejor que pudo con ello y así debería ser siempre después del 13 de la suerte viene el capítulo 14 llamado piezas únicas otro gran episodio el cual sigue a Sima un artista que iba a dar su primera entrevista en años el cual se volvió famoso incorporando sus obras bloques que luego fueron creciendo y cambiando en formas de un color llamado Sima Blue en su entrevista él cuenta que luego de cambiar su cuerpo y de buscar por los más extraños extremos ambientes algo al final su felicidad estaba limpiar una piscina de color Sima Blue y es que mucho antes de ser el artista que era ahora él comenzó siendo una simple máquina que pulía piscinas y que todo lo que conocía y veía era este color azul que siempre despertó algo dentro de él al haber evolucionado con mejoras y cambios este artista olvidó sus raíces pero una vez más aquí las recordó y en el acto final dejó todo para volver a entrar en su piscina volviendo a sus inicios esto podría ser visto como que la belleza o felicidad se puede encontrar también en las cosas más simples o sea en todas partes hay belleza y por ello los placeres más grandes o la felicidad más pura también se puede obtener de las cosas más sencillas otra forma de verlo podría ser la clásica frase del génesis de la biblia que dice polvo eres y al polvo volverás lo cual refleja aquí este robot mostrando que desde esa piscina vino y luego de su largo viaje desarrollando su arte a la misma piscina volvió es como la vida nacemos y eventualmente un día moriremos sin poder llevarnos todas las riquezas que acumulemos en la vida así como este robot se desprendió de todas sus mejoras para volver a su origen punto ciego el episodio 15 trata sobre un grupo de cyborgs que buscan robar de un convoy un microchip de una empresa llamada Cyber Dominion el cual en realidad nunca se explica para qué o por qué lo necesitan y al final en un mal guión para mí después de unas peleas y escenas de acción se tira todo a la basura diciendo que quienes fueron destruidos habían respaldado su memoria así que podrían volver sin problemas yo lo sentí como una pérdida de tiempo ¿te acuerdas cuando Lisa creó una civilización en los Simpsons a partir de uno de sus dientes? bueno básicamente eso es lo que pasa en la era del hielo en donde una pareja que recién se muda a su nuevo hogar se encuentra con toda una civilización en miniatura dentro de su congelador como todos haríamos al descubrir un mamut dentro de un cubito de hielo esta pareja se sienta buena parte del día junto a una pizza a observar la evolución de esta gente en miniatura la cual avanza rápidamente hasta enfrentar una guerra nuclear la cual logran superar llegando incluso a sobrepasar en tecnología a nuestra civilización actual en la última parte esta civilización creó una especie de teseracto los fanáticos de marvel van a entender la referencia es que si entendí la referencia que comienza a brillar por toda la sala y luego de un rato se lleva a toda la civilización no sabemos dónde aunque lo importante es que al día siguiente cuando la pareja despierta se da cuenta de que esta civilización volvió a nacer encontrándose en la era ahora de los dinosaurios lo cual implica que cada día este congelador mágico repite dicho ciclo el penúltimo episodio llamado historias alternativas muestra como hitler muere una y otra vez lo cual es aburrido de hecho es el episodio que menos disfruté pero que habla sobre las paradojas temporales como cambiar algo por menor que sea en la línea de tiempo podría traer consecuencias terribles este episodio es como ver The Flash en donde Barry se la pasa cagando las líneas de tiempo una y otra vez bueno aquí también pasa unas 6 veces creo con todas terminando cuando Hitler muere y es que ni atención le puse en realidad porque fue malísimo y el último capítulo titulado La Guerra Secreta tiene quizás los mejores efectos de animación junto a más cedida de la grieta y en este se nos muestra a un grupo de soldados soviéticos quienes deben acabar con los problemas que podría traer una misión anterior que salió un poquito mal resulta ser que un mayor llamado Boris Grishin fue tiempo atrás asignado a una operación llamada Hades a referencia al dios del inframundo de la mitología griega para a través de un retablo oscuro despertar a las criaturas del inframundo y hacerlas pelear a su favor sin embargo la cosa salió mal y Grishin y sus hombres fueron asesinados por estas criaturas las cuales ahora atormentaban aldeas en el noreste del país y fue para eso para acabar con ellas que este grupo de soldados soviéticos es enviado al llegar y cuento corto estos soldados se dan cuenta de cómo han crecido las criaturas creando turnos subterráneos por los que se mueven lo cual los obliga a aguantar y mantener su posición para que vengan los aviones y las bombardeen siéndose la única forma de terminar con ellas personalmente no creo que esta historia deje mucha enseñanza si es muy divertida pero quizás lo que sí te podría decir es que los errores del pasado debes arreglarlos y no escapar de ellos creo que eso es lo que puedo desprender de una historia como esta ha sido un larguísimo video pero por fin terminamos de explicar los 18 finales de Love the Land Robots al menos en su primera temporada y si bien hay algunos finales que nos dejan como para reflexiones así largas como el del Sima Blue que es muy bueno además hay otros que la verdad no tienen mayor reflexión y por eso los pasa así rápidamente pero espero que al menos te haya servido lo que comentamos de cada uno al ver este video en todo caso hay muchas historias y finales que quedan abiertos para la interpretación de cada uno por eso puedes decirme más abajo en los comentarios que te pareció cualquier episodio alguno que te haya llamado más la atención que otro y además que al final tú interpretaste de forma diferente a la mía si te gustó el video recuerda dejar tu like suscribirte y activar las notificaciones también puedes seguir mi Instagram personal que siempre está por aquí que es arroba piperiosp en donde puedes sugerirme más finales explicados como este y además ahí en Instagram mismo subí hace poco una foto agradeciendo los 400.000 suscriptores que ya tiene el canal así que también aprovecho de hacerlo aquí muchas gracias porque este canal el principal ya tiene más de 400.000 suscriptores así que un abrazo a los 400k y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!